El epigrafista hispano-cubano George Os Díaz Montejano, investigador y escritor con más de 30 años de experiencia en lenguas y escrituras antiguas, ha logrado ciertos hallazgos relevantes sobre la lengua paleohispánica escrita en las estelas funerarias del suroeste de la península ibérica. Tras casi dos décadas de investigación, Díaz Montejano edita un libro el cual propone a la comunidad científica lingüística y en especial a la comunidad de paleohispanistas que la escritura tradicionalmente conocida como tartésica, sudlucitana o del suroeste sea redefinida como escritura quineto-tartésica. Esta denominación honraría tanto a los tartesios como a los quinetes, un antiguo pueblo situado por historiadores griegos en la misma región del suroeste de la península donde se concentra la mayor cantidad de estelas con dicha escritura. El mismo pueblo o etnia, que más tarde fue denominada por los romanos como el pueblo de los conios o cunetes. El estudio arqueolingüístico de Díaz Montejano cuestiona con sólidos argumentos lingüísticos la creencia de que el idioma escrito en dichas estelas es de origen indoeuropeo, afroasiático o euskara. Su investigación propone que la lengua es aglutinante y comparte importantes características fonotácticas, morfológicas y léxicas con las lenguas transeurasiáticas altaicas, en particular con las túrquicas. Uno de los términos más recurrentes identificados en las estelas quineto-tartésicas es narque o narquén, que Díaz Montejano traduce como tumba, sepulcro o entierro, coincidiendo con lo esperable, dado que es el principal término en las estelas arcaicas fenicias y griegas de los mismos tiempos. Díaz Montejano revela también conexiones paleogenéticas entre los linajes de las poblaciones de la Edad del Bronce y del Hierro Temprano del Suroeste Ibérico y grupos transeurasiáticos altaicos, especialmente túrquicos. Esta conexión se extiende, además, a la arqueotoponimia, pues lexemas altaico-túrquicos aparecen como formantes de antiguos topónimos y nombres de ciudades turdetanas o tartésicas, que hasta la fecha no habían sido identificadas por ningún lingüista o paleohispanista. Estos lexemas son Ova o Uva, Ipo o Ipa, que a través de raíces transeurasiáticas altaicas, especialmente túrquicas, se pueden traducir como aldea, poblado, ciudad, tribu y colina o lugar elevado. Antropónimos kineto-tartésicos, tales como Saru, Alpu y Oroir, entre otros, se explican coherentemente también mediante el uso de raíces lingüísticas transeurasiáticas altaicas, mientras que unos pocos nombres se explican mejor como indoeuropeos, por ejemplo, acosios, que vendría a significar algo así como el conductor, el guía o el líder. Sin embargo, antropónimos kineto-tartésicos como Saru y Saro no se explican satisfactoriamente a través del proto-indo-europeo ni a través de sus clados o grupos lingüísticos descendientes, sin embargo, a través de lenguas transeurasiáticas altaicas se explicarían como el halcón o el águila, mientras que Alpu, en el caso de que no fuese correcta la otra propuesta de leerlo como Alcu, significaría guerrero.